Sí, por ejemplo, para que lo sume a Chipi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Sí, un hombre de izquierda, de toda la vida, sociólogo además. Sí, un gusto tenerte. ¿Qué ve de todo esto? Bueno, una crisis social que se sigue agudizando, ¿no? Lo que indignaba de la situación que ustedes están mostrando es que no es un caso aislado. Hay 3.800.000 familias que están en emergencia habitacional. Posiblemente este caso que ustedes muestran es uno de los más graves. Y esto va increyendo, ¿no? Hace 10 años eran 2.500.000 y ahora 3.800.000. Entonces los gobiernos que pasaron agravaron el problema del déficit de vivienda y verdaderamente no hay ninguna política, ni en el gobierno anterior, ni antes con Cristina, ni ahora con Alberto Fernández, para solucionar este tema tan acuciante de la falta de una vivienda digna que por otro lado es un derecho constitucional que gobierno tras gobierno le niegan a la población. ¿Peor, igual, lo mismo que el 2001? ¿Cómo estamos, Chipli? No, a ver, es diferente cómo se da la crisis, ¿no? Porque vos ves que hay un contraste muy grande entre una parte de la población que ha crecido bajo la línea de pobreza, primero creció en 4 millones con el gobierno de Macri y ahora volvió a crecer con el gobierno de Alberto y casi 5 millones en una situación de indigencia. Y tenés del otro lado un sector que está consumiendo pequeño, que está en otra dinámica, y grupos empresarios que están ganando muchísimo. Los bancos ganaron el primer semestre 9% arriba de la inflación. Del 2021 un grupo económico alimenticio como Arcor ganó 140%. Y es un problema, Chipli. Entonces no es cierto que todos perdemos igual, ¿no? No es cierto que todos viven igual. Acá hay unos que han sacado tajada primero en la pandemia, después la siguen sacando ahora. Y lo peor es que mientras vos ves esta situación social, que si se sigue incrementando la inflación, va a seguir golpeando a los que menos tienen, hay algunos que chantajean, ¿no? Cuando yo escucho a los propietarios agrarios decir, bajen no las retenciones para así liquidamos los dólares y entonces evitamos que siga subiendo el dólar a luz, además resulta escandaloso. Porque gente que sigue acumulando, 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 que gran parte de esos recursos que obtiene la fuga... Pero si es plata, viene a vida, ¿cuál es el problema? Si es plata, viene a vida, ¿cuál es el problema? Ahí me responde. El problema, pelado, es que eso tiene consecuencias sociales. Es que esa gente puede hacer lo que quiere y diga, yo no te liquido los dólares porque no se me canta, tiene que ver con que efectivamente... ¿No será que tenemos mal gobierno, Chip? No, obviamente, este gobierno es pésimo. ¿Pésimo? Desde ya es pésimo, es un gobierno malísimo. ¿Quién puede dudarlo? Pero si el comercio exterior estuviese nacionalizado, esta gente no podría hacer eso. ¿Eh? Esta gente no podría hacer eso si el comercio exterior estuviese nacionalizado. Capaz que no produce nada. Capaz que no produce nada. No, no, no sería así. Es otro debate. Ahí sigo, Chipi, me encanta hablar contigo. Me voy. Vuelvo a Loma de Zamora, sí, para seguir recorriendo este asentamiento, sí. Quédate, Chipi. ¿Qué dice? ¿Puedo decirle si puede ser? Dale, que sigo. Lo que le falta a ese señor en la heladera, no es lo que se lleva al sector agropecuario que en cualquier país normal, y no estoy hablando de escandinavos, estoy hablando de Brasil, de Uruguay. Digo, daría para todos, daría para todos. El problema es cómo, qué se hace con esos impuestos, cómo se administran y a qué bolsillos van a parar. ¿Cómo le explico a este hombre que ahora voy a hablar? ¿Sabés quién lo caga a este tipo? Los subsidios lo cagan a este tipo. No me lo va a entender, yo no se lo voy a poder explicar. Pero ahí lo cagan. Dale, Chipi, te mencionaban. Decir lo que quiere volver al móvil. Dale, vamos. A ver, los señores que está defendiendo Iglesia son los que están presionando por una devaluación. Y la presión por una devaluación va a significar que quien está mal todavía esté peor. Porque es evidente que la devaluación se descarga sobre los salarios y las jubilaciones. Entonces, no es que la presión de una persona... A ver, ¿cuál es la presión sobre la devaluación? Como la presión es que no liquidar los dólares para... Es una presión para lograr una devaluación mayor del dólar oficial. Castillo, Castillo, hablá de lo que sabés, por favor. ¿Cómo? Hablo de lo que sé, Iglesias. Hablo de lo que sé, Iglesias. Es obligatorio liquidar los dólares. Iglesias, tu costumbre de hablar encima de las otras personas, te pido que no la tengas conmigo. Adelante, adelante. Estoy hablando. Terminá y después te conté. Es evidente que hay una corrida devaluatoria. Lo ve cualquiera. Cualquiera que haya vivido en la Argentina sabe cómo se gestan las corridas devaluatorias y que está empezando a tener éxito. Entonces, esa presión, porque la devaluación que hoy tienen los dólares paralelos se traslada al dólar oficial, tiene un impacto directo sobre salarios y jubilación. Incluso en el gobierno de ustedes ya se vivió gran parte del aumento de los 4 millones de nuevos pobres que ustedes fabricaron. Falso. Tuvieron lugar cuando tuvieron el salto devaluatorio. Entonces, eso es lo que están presionando las grandes patronales agrarias que guardan y no liquidan. A ver, Iglesias. Las grandes patronales agrarias. Y no liquidan la producción. A ver, el sector agrario, las grandes patronales... Para empezar, no liquidan es una falsedad. Por ley, lo que exportaste lo tenés que liquidar en un plazo corto de tiempo fijado por el gobierno. Obligatorio. Lo que hacen es no vender la soja. Porque si yo produzco algo y siento que lo voy a vender ahora y mañana si lo quiero comprar o lo quiero volver a hacer, me va a costar el doble o el triple, es obvio que no lo voy a hacer. Esa es la locura que produjeron todos ellos. Pero eso tiene un factor de felicidad. Y si vamos a hablar de la corrida del dólar, vámonos ahora a la calle San Martín y veamos las colas que hay para comprar dólares a ver si están las grandes patronales agropecuarias o está la gente tratando de salvarse. Entonces, lo que proponen ellos, lo que propone Castillo, que es lo mismo que propone este gobierno, es lo que hizo Perón con el IAPI. El gobierno no ha nacionalizado... Dale, dale, dale. ¿Vos no eras el que no se podía hablar arriba? Bueno, pero no digas cosas que yo no opino. Lo que proponen es lo mismo que se hace desde el 45, lo hizo Perón con el IAPI, el control del comercio exterior y todo eso, ya se hizo. Si la Argentina hubiera crecido en 1945 hasta ahora al ritmo de Brasil, nosotros, la Argentina sería hoy el tercer país más rico del mundo. Tercero. Detrás de dos petroleras y por delante de Suiza, Suiza es 60.000 dólares por cápita. Ahora, 60.000 dólares per cápita, medio de producto, quiere decir que cada argentino, en principio, tendría a disposición 5.000 dólares por mes. Esos son 2 millones. Es la mitad de la jubilación de Cristina, pero son unos cuantos pesos. Como no hicimos lo que hizo Australia, como no hicimos lo que hizo Canadá, como no hicimos lo que hizo Brasil, estoy diciendo, si hubiéramos crecido como Brasil, tendríamos 60.000 dólares per cápita, estamos en 10. Esa es la miseria, la miseria a la que nos han arrastrado, los que creen que todo tiene que salir del Estado, los que tiene que haber control sobre todo, los que aplicaron esto fueron Venezuela y Cuba. Bueno, si queremos vivir en la miseria, sigamos la receta del gobierno y de Castillo. Lo que dice Iglesias no es así. Estamos así en la miseria que estamos, al revés, porque los ricos en este país hacen lo que se le cantan. Se llevaron 400.000 millones de dólares a paraísos fiscales. Entre las cerealeras son las que tienen un oligopolio privado del comercio exterior que hacen lo que quieren. Se evaden el pago de las retenciones mandando en forma de contrabando a Bolivia y a Paraguay las exportaciones. Entonces, que me vengas a decir vos que el problema son las regulaciones y no que los ricos de este país tienen las manos libres. Los empresarios argentinos, tenés razón, los empresarios argentinos huyen a Bolivia y a Paraguay. Para llenarse los bolsillos. Con las ideas que ustedes y el gobierno tienen. Para llenarse los bolsillos en contra de los trabajadores. Como todos los empresarios. Porque la riqueza social... Y así estamos en el mundo, así estamos en el mundo, por la oligarquía de monopolio que lo controla. Así estamos en esta situación donde en los últimos 40 años, gracias a las políticas que vos defendés, la desigualdad se ha incrementado como nunca. Hoy estamos en un mundo crecientemente desigual, en un mundo donde el trabajo está precarizado y vos lo querés precarizar todavía más. A revés. Donde la juventud trabaja sin aguinaldo, sin vacaciones, sin licencia por enfermedad, sin licencia para estudiar. Esa es la realidad que vos querés. Las empresas de delivery que vos defendés con esa modalidad de fraude laboral monotributista en vez de pagarte un salario. La negación de los derechos de los trabajadores. ¿Se te puede contestar? Dale, dale, dale. Como no, está precarizado. Sí. Porque las leyes laborales argentinas son antiguas. Es falso. Es falso. 50%... ¿Trabajador de Rappi? Otra vez. Dejálo, Castillo. ¿Qué tiene que ver la ley laboral con Rappi? Dejálo, además. Vos no eras el que no podías hablar arriba. No era yo el maleducado. ¿Qué tiene que ver la ley laboral con Rappi? Contestame eso, nada más. Cállate la boca cuando hablo yo, una vez. No, yo me caso cuando creo que me tengo que... Mirá, Castillo, yo vivía acá a cuatro cuadras, en la calle Defensa. Te invito, vamos ahora cuando salimos, vamos al lavadero de la esquina, que era donde yo lavaba el auto, a dos cuadras de acá, y le preguntás al señor del lavadero de la esquina, ¿por qué no tiene la gente en blanco? Preguntale, y te va a decir lo que me dijo a mí, que como está la legislación laboral, primero, no los puede contratar, si le llegan a hacer un juicio tiene que vender el lavadero, y todo el esquema laboral es un desastre. Por lo tanto, el trabajo está precarizado, porque el 50% de la Argentina trabaja en negro, porque cada vez que queremos hacer una reforma laboral y adaptarla al siglo XXI, salen ustedes y el peronismo a decir que somos neoliberales, que no sé qué. Entonces vivimos, ¿sabés dónde vivimos? En el siglo XIX, como les gusta vivir a ustedes. Lo que decís es absolutamente falso. En primer lugar, las empresas de delivery están en blanco, pero bajo fraude laboral, les hacen facturar como monotributistas, les niegan la relación laboral y los derechos, y ustedes lo que quieren es el modelo de esas empresas para toda la clase trabajadora. Y si esas empresas no estuviesen, ¿de qué laburarían estos pibes que están llevando? Pero cómo no estuviesen, tienen que estar... Pero esperá, te pregunto, ¿de qué estarían laburando? Se haría la actividad de delivery con derechos laborales, por supuesto, no sin derechos laborales. Es falso, mirá, y además... No, porque no viene, no viene el proceso concreto. Además, pelado... Hablemos de cosas concretas. Pará, pará, estoy hablando yo ahora, vos querés decir. Dale, dale, dale. Mirá, en los convenios que a ustedes les gustan, como el de la construcción, no hay más trabajo en blanco, hay trabajo en negro. El trabajo doméstico, que no se rige según la ley de contrato... No, pero no es el LST, no es el LST. No, no, lo que te estoy diciendo es que el falso argumento de que el trabajo en negro es porque los convenios regulan mucho, no es así. En los convenios más regulados no tenés casi trabajo en negro, y en los convenios desregulados tenés trabajo en negro. Sabés que te quiero y admiro tu intelectualidad, y te lo dije fuera del aire. Y lo sabés, pero te lo quiero preguntar. De verdad, y sabés, con mayor honestidad intelectual. Se lo pregunté a El Caño también. Vos mañana abrís una roticería. ¿Contratás a un empleado? Pero yo para pagar una roticería no tengo que querer tener un empleado sin derechos. No te me vayas, Chipi. Abrís una roticería. ¿Ponés a un empleado en blanco, sí o no? Yo no sería capitalista por un problema moral y ético. Yo no tendría empleados a los que le pago salario. ¿Y entonces cómo hacemos? Y bueno, yo soy socialista. Acá, por suerte, hay un tipo que a mí me dio laburo, que es un empresario. A día, a cosa, a los muchachos. Por suerte, a vos, un empresario, te da... No, pero menos mal que un empresario de laburo... No, porque podrían ustedes gestionar el canal y funcionaría perfectamente y con gran dinámica como toda la economía de toda la sociedad, que es lo que yo quiero. No, ¿sabés por qué no quiero ser acabo y te dije un reflexo? ¿Sabés por qué no? Porque yo no sé ni gestionar la economía de mi casa. De verdad te lo digo, porque no estoy preparado para eso. Hasta que no te lo propusiste. Pero no estoy preparado para otra cosa. Y el que maneja acá es contador, entonces sabe más que yo. Hasta que vos no te lo propusiste. En Argentina hay 400 empresas gestionadas por sus trabajadoras y trabajadores que antes no sabían gestionar una empresa. Y a partir que tuvieron que hacerse cargo, la dirigen de P a PA. Hacen los planes de producción, toda la economía de la sociedad podría funcionar gestionada por las y los trabajadores. Esas empresas tienen todos los trabajadores en blanco. Tienen todos los trabajadores en blanco. Ya, absolutamente. Son casi todas cooperativas, Chipi. Son cooperativas en blanco. Bueno, entonces no es lo mismo... Pará, pará. Primero, son cooperativas. No tienen todos los trabajadores en blanco. Punto uno. Después, necesitaron una ley especial para recuperar la fábrica. Vos lo sabés muy bien. Entonces no es lo mismo. No me mezcles el hecho con la velocidad. No, yo lo único que te digo pelado es que si todas termino con el argumento. Si toda la economía de la sociedad funcionase planificada democráticamente por las y los trabajadores sin propiedad capitalista, este mundo funcionaría espectacularmente. Porque tenemos recursos para que no haya pobreza, para que no haya miseria, para que no haya desigualdad. ¿En qué país aplicaron eso y cómo funcionó? Mirá, algunos países salieron de la miseria gracias a que se aplicó eso. Por ejemplo... China no sería China sin la revolución socialista. Y Rusia no sería Rusia sin la revolución socialista. Está bien, el programa de humor a qué hora es. China, China, Castillo, 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 China... ¿Cómo el programa de humor? El programa de humor es el tuyo que querés capitalismo que nos sigue uniendo a todos. Castillo, hace medio de lo que estás hablando. China era un país pobre, pobre, miserable. Había solamente... No había industria, no había tecnología, no había nada cuando gobernaba Mao. Cuando se abrió y aplicó el capitalismo, y se abrió al mundo y empezó a exportar, que es todo lo contrario de lo que ustedes quieren hacer, ahí tuvieron el mayor crecimiento. De la historia del mundo, cuando salieron del esquema que vos propones, hacia el esquema que yo propongo. Y qué fácil que es ser trojista y revolucionario en la Argentina. Porque vos le das una empresa y dices, ah no, yo empresario no. ¿En qué país funcionó esto? Ah, yo no sé dónde funcionó. Pero así somos todos revolucionarios. ¿Cómo? Y yo quiero que funcione... La verdad es sencilla. Los países que han logrado combatir la pobreza, la han combatido siempre usando dos sistemas. Un sistema político basado en la democracia. Cuando digo democracia, digo democracia liberal con respeto de las libertades. Sí, la de la Constitución. Y democracia republicana con respeto de las instituciones, la división de poderes. Eso en lo político. Y en lo económico han utilizado un sistema básico que es el capitalismo. Y cuando digo capitalismo, no digo el mamarracho que hay en la Argentina, donde las empresas que subsisten son las que están atadas en el Estado, con subsidios y con prebendas. Un capitalismo como el que aplicaron, por lo menos en el sector económico, los chinos. Un capitalismo competitivo de empresas que invierten en tecnología, que se abren al mundo y que pueden exportar con respeto y con impuestos. Por supuesto que tienen que pagar impuestos, pero los impuestos no pueden ser dos tercios, porque si no los asfixiás y terminás matando a la gavillina de droga. Cualquier país que veamos mínimamente exitoso ha aplicado eso. Y el fracaso de la Argentina y de las recetas que propone el gobierno y que quiere profundizar Castillo, se ve muy claro. Cuando dicen que los empresarios argentinos, para poder exportar, tienen que irse a Bolivia y Paraguay. No, es falso. Dale, decí que vuelva al móvil. No se vaya, quiero cerrarme a usted. Dale, dale. Dejá, dejá, dejá. Dejá una idea que iba a volver al móvil antes de esa noche. Dale, dale, chipi, decí. Por Dios, dale. No, que lo que dice Iglesia hace totalmente... Te vas a quedar con última palabra porque yo te peleé, estuve mal. No, no, no hay problema. Venimos acá a debatir y expresar las ideas. Dale, chipi. El mundo en el que vivimos no va a ningún lado como no es un desastre. Este mundo está provocando inflación. Ahora, en todos los países del mundo, crisis social. Ha precarizado el empleo en los últimos 40 años. Ha quitado derechos de los trabajadores. Las nuevas generaciones viven peor que las generaciones anteriores. Si no vamos al socialismo, no hay futuro ni para la Argentina ni para el mundo. Eso creo que hay que decirlo con claridad. Si dejamos que el poder siga estando en manos de unos pocos grandes supermillonarios que cada vez enriquecen más mientras se empobrece el resto de la población, no tenemos ningún destino. Cuando empezó el proceso, cuando se cayó, el modelo que le gustaba a los Chipe Castillo... No, Iglesias, vos sabés que yo soy trotskista. Vos sabés que soy trotskista y que estaba en contra de la burocracia. Muy bien. Vos sabés que yo estaba en contra de eso. Sí, sí, ustedes están... A ver. ¿Cómo? Del Bula, estaba en contra del totalitarismo, estaba en contra del régimen de partido único y estoy todavía. Entonces no me pongas en lugares donde yo no estoy. Pero te gusta el modelo económico, Chipi. El modelo económico te gusta mucho. Depende qué. Me parecía bien que no haya propiedad privada, no que haya planificación burocrática y no gobernada desde abajo por los trabajadores. Yo era el chico educado y yo era... Pero lo que digo es, se da cuenta la contradicción que hablo. Sí. Es una contradicción. El Estado va a tener peor calidad que tiene ahora todavía. Porque va a tomar gente que se va a prestar a trabajar por un salario más bajo que el que tiene el privado. Bueno, pero hay otra contradicción... Yo creo que es necesario en este momento. A ver, dale, 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 Catico, vuelva a movida. Hay otra contradicción que es la siguiente, que los intendentes, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde hay muchos que son de Cambiemos, cobran entre 600.000 pesos y un millón y pico alguno. Y nosotros cuando nos toca ser diputados o diputadas del centro de izquierda... ¿Cuál? ¿Cuál de Cambiemos cobra y cuál? No, hay varios que cobran... Bahía Blanca, por ejemplo, averiguá, cobra un millón de pesos. Ese es el ingreso. Por eso, no lo sé. Ese es el ingreso según la ley orgánica municipal. Ahora, si uno quisiera cobrar menos, hace como nosotros. Nosotros cuando nos toca ser diputados o diputados, cobramos como un docente, que es el proyecto que presentamos y que ninguno quiso aprobar. No el empleado del Estado. El empleado de carrera tiene que cobrar lo que establece su convenio colectivo. Pero el funcionario político electo y la cumbre del Estado, para nosotros no tiene que cobrar más que un docente. Y eso lo hemos presentado como proyecto y nadie lo ha querido tratar. Ahora, mientras, como se niegan a tratarlo nosotros, no es que decimos individualmente, cada diputado o diputada del Frente de Izquierda se lleva a la totalidad de la dieta hasta. Nosotros cobramos como un docente mientras somos diputados o diputados. ¿Sabés qué? Se lo dije a Pitrol ayer. Lo hacemos con la práctica. ¿Sabés qué? Ustedes son gente coherente, Castillo. ¿Sí? Y gente de buena fe, pero equivocada. No, no estamos equivocados. Para mí, para mí, cocaerillo. No estamos equivocados. Cocaerillo, para ahí que vuelva al móvil. Nosotros lo que hicimos, eso era un avión que se venía a pique. ¿No lo chocaron el avión? No, por supuesto que no. No lo estrellaron. Mirá, chocar el avión es el rodrigazo, la ministra de Gustavo Gelba, que se acuerda de Celestino Rodríguez. Sí, es el ministro que antes le dio a Celestino Rodríguez. Triplicaron, el peronismo triplicó la pobreza en un año y Dualde duplicó la indigencia que los argentinos tenían para comer. Nosotros admitimos que desde el punto de vista social no anduvieron bien las cosas. ¿Cuánto subió la pobreza? 5% en 4 años. En los cuales corregimos todo. ¿No le entregaron 30 y dejaron 40? Ellos nos dejaron... ¿Dejaron 30 y dejaron 40? No, de 30 a 35 dejamos. De 30,4, si no me acuerdo mal... Pobres. A 35,5 de pobre. 5% de pobreza. En el medio de todo eso, ese gran ajuste que en Argentina se hizo con la hiperinflación, con el rodrigazo, con el 2001, con la explosión, nosotros lo contuvimos. Y dejamos lo que estos muchachos llamaron tierra arrasada. Que era equilibrio fiscal. El déficit primario era 0,4%. Dejamos 16.000 millones de dólares positiva a la balanza comercial. Dejamos tarifas que cubrían el 80% del costo de la luz y dejamos un dólar que era competitivo. 44.000 millones de deuda con el FMI. No, 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 te equivocas. Te equivocas, te equivocas. 100.000 millones de pymes quebradas. No, 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 no. Seamos justos, los datos son sagrados. No dejaron el muerto del FMI, ¿no? Dale, dale, dale. Es falso. Dale, dale, dale. Un pequeñito muerto, 45.000 millones de dólares del FMI. Entraron los 44.000 millones de dólares del FMI, ¿sí? ¿Cuál era la deuda cuando entró ese crédito que nosotros tomamos? ¿Y cuál era la deuda pública argentina cuando nosotros no fuimos? ¿Sabés cuánto aumentó? ¿Cuánto? Nada, bajó 3.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque esos 44.000 millones de dólares del FMI que entraron, se utilizaron para pagar deuda que ya había contraído el gobierno anterior y que estaba al 8%. Nosotros la tomamos al 4% con el FMI en el cual vos... ¿Sabés cuánto gastó el gobierno? ¿Cuánto? En pagarle al FMI la deuda que se tomó, cero. No pagaron nada. Entonces no mientan más que es porque la deuda del FMI. Porque se usó para pagar la deuda que nos dejaron y porque no pagaron un peso. Entonces nosotros, te repito, corregimos, hicimos una corrección que en la Argentina tradicional, ahora vamos a ver una corrección de ese tipo. A ver cómo son las verdaderas correcciones macroeconómicas de la Argentina. ¿Le puedo decir algo? Nosotros lo hicimos. Pero es que lo tuve que liberar, Iglesia. Todos le quieren decir, todo lo tuve que liberar. Cierro, cierro. Lo nuestro... Cerra, sí, cerra. Nosotros agarramos. Sí, cerra, Fernando, por favor. Nosotros agarramos un avión que se venía a pique y lo aterrizamos, fue un aterrizaje forzoso. ¿Fue lindo? No, no fue lindo. ¿Nos golpeamos? Nos golpeamos. La gente se golpeó y nos puteó. Bueno, ahora probablemente si esto sigue así, no va a venir un aterrizaje forzoso controlado por un gobierno responsable. Lo que va a venir es la caída a pique. Y ahí vamos a poder establecer con un poquito más de racionalidad qué es lo que pasa cuando se aplican durante 20 años las recetas populistas del kirchnerismo y del trotskismo. Me gusta que hayas venido. Sé que tenés que ir. Vamos a seguir hablando de esto. Probablemente... Pará, pará. No, pará. Probablemente... Pero quedate, Castillo, quedate. No, no, le tengo que contestar. Pero bueno, bueno, pero contestale. Bueno, dale, rápido, 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 que se llegue aquí. Yo te lo resumo distinto. Rápido, que además tengo 78.000 mensajes. Dale, rápido, vamos. Cuatro millones de nuevos pobres. Falso. ¿Cómo falso? Dale, rápido, rápido. Cuatro millones de nuevos pobres. Sí. Endeudamiento con los privados de 45.000 millones y otro 45.000 con el FMI. Pará, pará, pará. Te estoy diciendo la verdad. De 30 a 35. Pero no va a hacer creer que ir al FMI fue bárbaro, fue un gran acierto. Lo hicieron por la patria. Nos dejaron este muerto con el FMI y después, junto con el gobierno, los que están juntitos y votaron el acuerdo ruinoso con el FMI, fueron ellos. No solo estuvieron contentos de habernos endeudado, sino después votaron el acuerdo con el FMI, que ellos y el gobierno nos decían, es para calmar los mercados, se va a tranquilizar la situación. Y acá estamos, con la firma con el FMI, estamos acá. No, estamos aquí donde se cumplió. Dale, a ver, dale, a ver. Pará, pará, pará. Pará, pará que el gobierno le sale. No vengas a querer decir, nosotros no tenemos nada que ver con la política de este gobierno, que al revés, cédate los capitalistas a los que ustedes defendieron. Ustedes crearon 4 millones de nuevos pobres, 20% de caída del salario. O sea, de cada 5 pesos que tenía un laburante en el bolsillo, cuando ustedes llegaron al gobierno, le sacaron uno. Pasaron la inflación del 25 al 50%. Entonces, Iglesias, yo creo que ustedes me callarían. El problema que este gobierno es tan desastroso que les permite que hasta ustedes hable. Sí, rápido. Escucho, Chipi. Se quedó, se quedó Chipi Castillo. Sí, para eso no va a matizar, a enriquecer la realidad con palabras. Dale, Chipi. Mirá, digo, la realidad es terrible para gran parte de la población. El problema es que no lo tenemos que naturalizar, ¿no? Es verdad, es verdad. Y creo que ahí hay una responsabilidad muy grande también de las organizaciones sindicales que tendrían que defender los derechos de los trabajadores y están permitiendo que se liquide el salario sin hacer nada. Ahora hablan de que van a movilizar recién el 17 de agosto y a favor del gobierno. Ya la verdad que resulta un poco, no sé, un poco de bronca, ¿no? Porque mientras los salarios se siguen pulverizando, las jubilaciones pasan lo mismo y vos tenés que los empresarios chillan de toda forma, protestan, no aceptan que le toquen un centavo y sin embargo a los trabajadores les están liquidando el salario y es como que la CGT, no sé, juega, está en otro juego. A ver, mira, en realidad se está llevando puesto el relato y un montón de otras cuestiones. Te escucho, Chipi, dale. No, mirá, la situación conmovedora, ahora hay intendente, hay gobernador que están escuchando y viendo, ¿no? Que tendrían que algo hacer para solucionar la situación tan grave que hay. Hagan algo, decís vos. Sí, de las dos fuerzas, digamos, también, porque si no parece que es el oficialismo. Acá fue muy claro, Iberia. De las dos fuerzas, como se dice, fue muy grave. No, y vos lo otro que está que se cae, que se cae para mí, Esteban, es todo el discurso de estigmatización de quienes viven en situación de pobreza y los culpan y los agreden y los atacan desde ciertos medios de comunicación, que es algo verdaderamente indignante, ¿no? Porque uno ve la dignidad para sobrellevar una situación tan difícil y también el hecho que muchos se organizan y pelean por sus reclamos en los barrios, ¿no? Entonces creo que lo primero es el respeto a quien está en esa situación y que hay que pelearla para cambiar esta sociedad. Sí, para que no estén más ahí. Que no nos podemos acostumbrar, insisto, y naturalizar esta situación y que esto se puede cambiar, ¿no? Mirá, no sé, pelado, vos me decís que mis ideas son equivocadas, pero yo te aseguro que en la sociedad que yo quiero vivir... Con respeto lo dije, ¿eh? No, no, ya sé con respeto, pero yo te aseguro que en la sociedad que yo quiero vivir, a la que aspiro, por la que lucho, es una en donde antes de construir country, grandes torres donde nadie va a vivir, vamos a dar solución al problema de la vivienda que es acuciante para gran parte de la población. Que esta sociedad está al revés, está al revés, que primero se satisfagan la necesidad de los que más tienen y nunca de los que menos tienen. Que algunos no tengan laburo y otros tengan que laburar 12 o 14 horas. Este sistema es un sistema sin razón, o sea, absolutamente irracional. Entonces, ¿cómo vos vas a poner recursos donde los que más tienen cada vez reciben más y los que menos tienen en esta situación? Eso tiene que modificarse radicalmente. Y eso podría cambiar si planificaríamos racionalmente los recursos. Vos sabés que hay un montón de recursos en estos lugares, que vos no los creas. Mucha de esta gente, según contaban, reciben algunos planes, hay recursos. Hay otro problema. Hay otro problema, ya sé que sí. Hay otro problema por el mundo, la modernidad y... Es nada, es nada. Yo estoy de acuerdo que es nada. El mundo bien pensante no los quiere charlar, pero hay otro problema mucho más profundo. A ver, dale, Chipioles. Yo te pregunto, si la población discutiría democráticamente, ¿qué se construye primero? ¿Countries, barrios privados, torres donde nadie vive o le damos solución a este problema de vivienda que tiene la población, qué votaría? Yo creo que darle solución a este tema. Pero no, deciden todos los días los poderosos. Y hasta que no cambiemos eso, hasta que verdaderamente los recursos de la economía no estén manejados por las y los trabajadores, esta situación no se va a modificar. Porque al revés de lo que decía Iglesias, el capitalismo está generando hace 40 años con las políticas neoliberales que él defiende, un crecimiento de la desigualdad, la pobreza y la miseria. Yo te diría que lo defina el mercado eso, porque te vas a enojar conmigo. Es que el mercado actuando crea esto. El mercado somos nosotros. No, no somos nosotros. ¿Cómo que no? No, no, el mercado no somos nosotros. Vos sos un... No, no, Esteban, el mercado no somos nosotros. Nosotros no vamos al gachín, no somos el mercado. No tenemos la misma capacidad de incidir en la realidad de lo que pasa consumiendo un consumidor o una consumidora cualquiera que los grandes actores en este sistema. Vos incorpora al mercado de trabajo. Vino Chipi que además de haber sido diputado es un intelectual de izquierda. ¿Sí? Es verdad, es un intelectual. Dale, te quiero escuchar con eso, Chipi. No, vos decías una cosa respecto de la educación y la pobreza, ¿no? Y la realidad es que cuando vos ves los índices del rendimiento educativo que caen, tiene mucho que ver con la situación en la que vive gran parte de la población. Sería muy difícil mejorar los índices educativos cuando vos tenés 17 millones de personas bajo la línea de pobreza. En realidad el rendimiento educativo mejora cualitativamente cuando... ¿17 millones bajo la línea de pobreza? Claro. Sí, claro. Al menos, ¿no? Al menos. Al menos. Seguramente la última... Claro, va a dar más. O sea, son indigentes. O sea, son indigentes. No, 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 no. 17 millones, pobre. Pobre. La línea pobre. Ah, indigentes de 5.800.000. No, no, más, más, ¿eh? 1.800.000 indigentes duros y 3 millones y pico de indigentes. Arriba, arriba. Entonces, digo, cuando tenés esa situación, en realidad nosotros tenemos índices todavía de rendimiento escolar que son milagrosos para esa situación social que vivimos. Es razonable lo que está diciendo, Chipi. Porque te digo, cuando te cae cualitativamente la pobreza, te mejoran automáticamente el rendimiento educativo. Te digo eso porque hay muchas veces que como que se presenta una panacea que... Y estos nenes que comen sopa de hueso, ¿no? Y que a la escuela le queda andás a ver a cuántas cuadras. ¿Qué rendimiento escolar pueden tener? Bueno, entonces ahí, yo insisto, porque uno a veces escucha ciertas opiniones que aíslan la situación de la escuela, la situación del aula, de la situación de vida más general. Entonces acá hay responsabilidades en que ha habido una degradación de la vida social muy grande. Y bueno, pero el punto es si esa es la prioridad. Entonces cuando vos ves lo que se dice que se va a hacer, esto no es la prioridad. Chibi, voy a decir una cosa muy polémica. La inmensa mayoría de los chicos que viven en estos barrios humildes, a contrasenso de lo que todos queremos y lo que mucha gente pregona, ninguno va a la universidad. Ninguno. ¿Me entiendes lo que te digo, Chibi? Pero doy clases en la universidad, lo sé. Es más, te iba a decir, mirá, yo en la Universidad de La Plata, ¿no? Sí. En la Universidad de Buenos Aires. Doy en las dos universidades. En una de las que doy, en la Facultad de Humanidades, vos cruzás la 122, de donde está ahora. Sí, es el nuevo edificio. El nuevo edificio, cruzás y en la vía que llega del tren universitario, tenés un asentamiento en plena ciudad entre La Plata y Ensenada, ahí en el borde. Rodrigo Bueno se llama. Equivalente a esto que vos he encontrado. Es uno de los primeros lugares donde hubo el grote de COVID. Rodrigo Bueno se llama. Cuando cruzás. El asentamiento, sí. Exactamente. Pará. 2,4 millones de indigentes, digo, para corregir el dato. Y los chicos que viven en ese asentamiento, ¿van a la universidad que tienen que cruzar la calle? Muy difícilmente. Muy difícilmente, eso es así. Muy difícilmente. Clarísimo, ¿no? Pero, y una parte no va ni a la escuela porque no llega, entonces... Te lo dice un tipo de izquierda. A ver, bueno, pero hay una responsabilidad en la degradación de las condiciones de vida de gran parte de la población, que hace lo imposible para sobrevivir y una parte de ella se organiza y pelea por sus derechos y cuando se organiza y pelea por sus derechos a algunos les molesta, los estigmatizan, los persiguen, los criminalizan. ¿Vos decís que hay una persecución en las organizaciones sociales? No lo digo yo, hay. Hay una persecución. Pero es un dato, absolutamente. Y que hasta las declaraciones de Cristina habilitaron gran parte de esa persecución. La causa... Dame acá, dame acá, por favor, mejor, dame esta cámara, mejor. Desde ya, y lo considero una... Pero lo de la corriente que la siente... Algo de una bajeza la persecución a las organizaciones sociales como pocas veces se puede ver, ¿no? Porque son los mismos que dicen y cuando... Porque hay gente que en realidad no les molesta que haya 17 millones bajo la línea pobreza. A mí sí, ¿eh? Les molesta que alguno de ellos se organizen y peleen. Pará, 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 pará. Dejame, porque yo soy muy crítico de las organizaciones sociales. A mí me jode, me revela, me hierve la sangre que haya 17 o 20 millones de pobres. 10 millones de pobres, ya me rompe la pelota. Lo digo de verdad, ¿sí? Pero creo que los organizaciones sociales en la administración de los planes son parte del problema y no parte de la solución. No dije en el trabajo de campo, sino en la administración de los planes. ¿Me entendés, Chipi? ¿Lo estoy diciendo o no? Sí. Pará, ya me respondés que sigo contigo. Voy con Puebla, voy con Puebla que tiene algo y sigo con vos. Chipi, querido, dale, vamos. Esteban, bueno, hay mucha preocupación, hay mucha preocupación también de muchos vecinos porque aparentemente nosotros ahora no vamos a poder llegar ni siquiera a pie, pero en el fondo hubo un gran desalojo hace muy poco tiempo con topadoras y demás y me cuentan que por ahí podemos realizarlo para mañana, hay gente durmiendo bajo lonas y demás, pero nosotros no tenemos posibilidad de llegar en este momento para ir hasta aquel lugar. Sí por ahí podemos coordinarlo para otro día y tratar de recorrer esa parte que es donde llegaron, con topadoras y demás, a tirar las construcciones que tenían de cemento. Eso la están durmiendo con lonas en el piso. Eso, bueno, como lo vemos a diario. En la mayoría hay organizaciones, hay comedores, hay algo, está como esa presencia de la organización social. Acá no hay nada, por lo que veo, no Puebla, nada. No hay comedor, no hay nada. Ah, eso no le pregunté, le vamos a preguntar. La verdad no le pregunté. Silvia, traigo una pregunta. ¿Acá hay un comedor para que ustedes se puedan ir alguna vez por semana o algo? ¿Hay algo de eso? Acá no hay nada. ¿Viste? En esta cuadra no hay nada. Bien, bien. Hola, querido. Hola, querido. Sigo ahí contigo, sigo ahí contigo. Ya me entendés. Mirá, bueno, acá no hay ni comedores acá, te escucho, Chipi. No, y mirá que en Argentina hay entre 5 y 10 mil comedores, así que... ¿Le dan de comer a 11 millones de personas? Así que te digo que mirá que es una situación tan crítica que ni siquiera han llegado los comedores. Hay algo que seguramente voy a discutir con Chipi, que voy a discutir seguramente, pero la Argentina tiene también que empezar a regular su flujo migratorio. Gran parte de las personas a las que nosotros le hablamos, que tiene una instrucción muy baja, son personas que vienen de países limítrofes y que vienen de pobreza, pobres de extrema pobreza. Sí que voy a ser acusado de muchas cosas. No me importa. No, pero no me importa. Igual esta gente hace muchos años que vive en Argentina. Por eso mismo es peor. Por eso mismo es más grave. Es más grave todavía que hace muchos años que vive en Argentina. No, no, no es... No, no creo que sea el... Viste que íbamos a discutir. No, porque no es el foco donde hay que mirar. A ver, a ver, a ver, Chipi. No es el foco donde hay que mirar. Puedes decir que no hay que mirar a los extranjeros. Mirá, yo te digo, primero, las organizaciones sociales son una emergente de la situación de la crisis. Segundo, nuestro planteo es una salida de fondo, que es reducir la jornada laboral a 6 horas, manteniendo el salario para crear un millón de nuevos puestos de trabajo, solo aplicándolo en las 12.000 principales empresas del país. O sea que el mismo número prácticamente que recibe en el potencial trabajo podría estar empleado en un trabajo formal, estable, etcétera, con el hecho de reducir la jornada laboral a 6 horas. Bueno, esto no se quiere transformar en la agenda de debate porque justamente permitiría superar gran parte de la situación de precarización laboral, de desocupación y del otro lado la situación de sobretrabajo que existe. Incluso puedo acordar mucho de lo que te digo, esto es innegable lo que te voy a decir. En la Argentina se van un montón de gente muy preparada a otros países a vivir, que han sido formados muchos en la universidad pública, o sea, el Estado ha hecho una inversión de capital en mono muy grande y nosotros recibimos... No, pero al revés, digo, recibimos... Hola, vos, Ernesto, muchas de estas personas lamentablemente apenas están escolarizadas. Te estoy diciendo eso. Entonces la Argentina hace un gran esfuerzo para darle educación pública a gran parte de argentinos para que luego muchos decidan irse a otro país, son libres de hacerlo, pero de alguna manera permitimos que ingresen a la Argentina personas con muy baja calificación. Hay un desorden ahí. ¿Me entiendes a lo que voy? Sí, pero estoy equivocado porque una parte grande de la inmigración tiene calificación en el trabajo manual, alta calificación en la construcción, en el sector de producción y desde ya hay un montón de trabajadores que vienen y que trabajan. No quiero nombrar países porque no vienen ingenieros del sector. No quiero decir algo sencillo. No hay alta calificación. No enfoquemos algo que no es el problema. El problema no está ahí. El problema no está ahí. El problema es que tenemos un aumento generalizado del trabajo precario, un aumento generalizado de la caída salarial y del otro lado vos tenés unos que se han enriquecido más todavía aún en la situación de la pandemia. Mira, ayúdame. Porque yo te escuchaba el otro día y vos decías a todos les ha ido mal. A todos no les ha ido mal. A todos en Argentina no les ha ido mal. A los que más tienen les ha ido mejor, no les ha ido mal. Quiero buscarme. El salario de los problemas argentinos es 177 dólares. Te doy una cifra, Esteban, ligado a eso. De cada dos pesos que tenía un laburante en el bolsillo en 1974, hoy tiene uno y ahora cayó menos de uno. 0,8, 0,9 con el último saque. De cada dos pesos. O sea, en 40 años de la clase trabajadora le sacaron la mitad de sus ingresos. La catástrofe de ese cuadro no es ni la policía ni la docente, es el médico. Porque el Estado argentino invierte un montón de plata en formar un médico. No, pero además hay otra cosa, con esto cierro. Se achata, el techo está muy bajo. Exactamente. El techo está muy bajo. ¿A qué? Este tiene que ganar un millón. O por lo menos 600 mil. Él ganó un millón, así mi vieja no gana 37, gana 150. Exactamente. ¿Correcto? La catástrofe es el médico. No digo que los policías y las 200 tengan que ganar más. También, también. Pero la catástrofe es el médico. Pero en Argentina ser rico. Primero, en Argentina son casi todos millonarios, incluso los pobres. No se entendió. No se entendió. En Argentina son casi todos millonarios, incluso los pobres. Y si un millón de pesos es nada. Un millón de pesos vale un auto, chico. Claro, claro. Pero se dan cuenta, un millón de pesos. Cualquier auto, pará. Cualquier auto usado de morondanga, cero kilómetros, olvídate. Vale un millón de pesos. Una moto cero kilómetros vale un millón de pesos. Cualquier persona no está viendo que tiene un autito más o menos, di uno al azar, un gol 2016, 2017, está cerca de un millón de pesos o no? Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Correcto? Sí, sí. Bueno, más el autito, qué sé yo, alguna boludez que tiene en tu casa, dos televisores, ni siquiera te estoy diciendo que son propietarios, ya son millonarios. Más el sueldo que tenga y demás, 100 lucas de sueldo, son millonarios. O sea, en Argentina, la catástrofe es una cosa. Y esta es la otra gran tragedia. En Argentina, una persona forma parte de la clase alta, ganando menos de lo que gana un limpinodoro y lavacopa por tres días en Miami. Porque con 700 dólares forma parte de la clase alta. Es terrible esto. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, un lavacopa en Miami gana mil dólares. Gana mucho más. Dije mil. Escuchaste, pará, dije mil. ¿Está bien? ¿Mil dólares cuántos son en Argentina al cambio paralelo? 3.000. 300.000 pesos. 33.000 pesos, vamos a ver. Bien. Prácticamente no tenés subsidio a la energía porque ya sos considerado clase alta. ¿Correcto o no? Y en Miami lo gana, o en España, lo gana una persona que lava copas o inodoros. Sí, menos preciera a la gente que lava copas o inodoros, por Dios. ¿Te lo puedo decir rápido? ¿Así una comparación valida? Cuando el techo está muy bajo, se llama la pirámide, salarial está baja. Sí, el de abajo es... ¿Te lo puedo decir rápido? Un jubilado que cobra la mínima en España es rico en la Argentina. Claro, por supuesto. Sí, sí, claro. Un jubilado que cobra la mínima en España para el Estado Nacional es considerar una persona rica. Y le cobran impuestos en ese sentido. Y te voy a decir otra cosa. Buscá cuánto es la mínima de un jubilado en Uruguay. Yo no sé si no forma parte de la clase alta en Argentina. No, 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 es más chico. Búscalo. No, es más chico, más chico. Búscalo. ¿Qué otro le digo más? Sí. A todo esto, el bondi 40% más caro. ¿Sabés que eso está bien? Se van a odiar, pero eso está bien. Las provincias pagan. Estaba atrasado esto. Vamos con la tarifa. ¿Para Chipi vos andás en bondi o no? ¿Andás en bondi o no? Sí, vine. Acá en el 61 vine a llegar. Mirá, del Caño vino un bondi también. Lo vi, se bajó y mirá. El izquierdo anda en bondi. Bueno, Zamora. Bajea, sí, vino, dio la vuelta. Es el móvil trojista. El móvil trojista, yo creo, yo creo. No, no, tengo auto aparte. Tengo un clio, pero lo uso cuando pueda. El trozcomóvil, te gusta el trozcomóvil. Viniste en bondi. Hoy vine a bondi, sí, sí. Otro dirigente político, ¿puedo andar en bondi o no? Ah, hay varios que sí. De la izquierda, todo viajado. General lo vas a encontrar en el subte, en el bondi, en algún lado. Bueno, en Lopemurfi andá en el auto. Caminando. Bueno, vamos. Vamos con los precios. La mínima queda 25 mangos. ¿Cómo es esto? Ah, la cantidad de kilómetros. La mínima queda 25 mangos. Sí, con 25 no va a ningún lado, digamos. No, no es chípico. Con 25 no va a ningún lado. Son dos paradas. 30 cuadras. Menos. 300 metros son. Básicamente. No, 3 kilómetros. De 10 horas a 3 kilómetros. De entre 25 y 32 pesos. Me van a matar con lo que decía. Si vos lo ves como en comparación al país, todo está atrasado. Total, lo están regalando. Sí, pero en comparación al... Dale, dale. No, pero en comparación al bolsillo de la gente, que encima le metés otra cosa más. Bueno, bueno. ¿Qué querés que te diga? Si hay que subsidiar algo, subsidiar el transporte. Porque con el transporte producís, ¿correcto? Después todo lo demás, todos los otros subsidios, a mi modo de ver, lo tenés que sacar. Pero si querés subsidiar algo, subsidiar el transporte. ¿Sí? Subsidiar el transporte, no subsidiar otras tantas cosas. Mirá, de Ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz, ¿sabes cuánto sale el pasaje? Sí, ¿cuánto? Decí, 230 pesos, te lo digo yo. Sí. 230 pesos, que es más o menos la misma distancia, la voy a buscar. Pero vos, el máximo de distancia que estás pagando acá, ¿cuánto es? 32. ¿32 qué? Pesos. Sí, pesos, sí. Por eso, ¿cuánto cuesta, te acabo de decir, en Córdoba, Villa Carlos Paz, 230 pesos? Decime si no está atrasado. Y no me digan que estoy... No estoy hablando de Marte, ¿eh? No estoy hablando de Miami, que vas o en Vienas, lo que sea, digamos, de Berlín. No, no, por eso el AMBA, el enojo de las provincias con el AMBA es eso. Igual tenés que hay una situación que hay que contemplar, que acá gran parte de la población trabajadora toma dos o tres colectivos o hace la combinación entre tren, subte, tren colectivo y subte para llegar a su trabajo. Lo que no pasa en muchas otras localidades. Entonces, hay una lógica también en que sea más barato en el AMBA por la situación, digo, de la cantidad de distancia que hay que transitar y la cantidad de... Y también eso más rentable, y lo voy a explicar por qué. En una distancia más corta, un colectivo que hace San Isidro Belgrano o San Isidro Nuño o San Isidro Microcentro, tiene un flujo de pasajeros en una corta distancia superior al que puede tener un colectivo que hace San Miguel de Tucumán, el centro de San Miguel de Tucumán con... Está bien, yo lo entiendo, pero pará, mire el cálculo que le di, me acabo de fijar, mire el cálculo... Pero pará, me entendés. Está muy bien, pero ponle que pagás dos de mínima, ¿no? Te das 64 pesos. Pero pará, esto es clave. Está bien, está bien, está bien, entiendo lo que dice también, lo que dice Castillo acá también, pero mirá, te da a vos uno, suponiendo que pagás el doble, ¿no? De 27, que son, pongamos a leer, 44 pesos, 44 pesos, ¿sí? Esa misma distancia en Córdoba te sale 230 pesos. Está bien, vos me decís, no es lo mismo que lo tomás todos los días. No es la discusión, porque la discusión es que el que hoy ya no llega a fin de mes, ahora encima, en un rubro en el que no puede elegir si gasta o no gasta, sino que tiene que gastar para ir a laburar, encima se lo cargás un 40%. O sea, no se ve que esa carga de gasto adicional se la pongas a los sectores más ricos y más concentrados. Te voy a decir algo que te va a gustar, mirá, hay algo peor que eso, el 90% de los ingresos de muchas compañías de transporte son subsidios. Por lo tanto, no tiene lógica que el Estado siga subsidiando un negocio que podría estatizar. Estoy agarrando algunos mensajes al azar, hay 78.000 mensajes. Es que el bolsillo está absolutamente alterado de los argentinos. Mirá, agarré mi Instagram, ahora vuelvo a leer mensajes, cruzo del otro lado del estudio. Me dice, mañana cubro el sueldo, no sé de qué trabajar a Cristina. Mañana cubro el sueldo. E hice la cuenta de todo lo que tengo que pagar. Después de todo lo que tiene que pagar, mi amiga Cristina le van a quedar 5.960 pesos. Para vivir todo el mes. Ah, bueno, 7 pesos. Calculo que no, no, o sea, debe ser el sueldo que va a coger el primer día de agosto, lo que me está diciendo, ¿no? No creo que sea mañana, ¿me entendés? O sea, tiene que pagar, ponele, X de luz, X de gas, X de tarjeta de crédito, lo que se hace, que tiene. ¿Sí? Y le quedan 5.960 pesos. Mirá, te voy a decir algo que puede ser polémico, pero... ¿Sabés qué? Nuestros dirigentes no almorzan en Puerto Madero con esa plata. No, no, claramente. ¿Me entendés o no? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿Está bien? Totalmente. Hoy me fijaba cuánto costaba un kilo de chocolate Rapa Nui. Sí, el que come, bueno, sí, ya se sabe, sí. ¿Cuánto? 11.000 pesos. 11.000 pesos. Ahí uno que cuesta 11.000 pesos. El kilo, perdón, no, el más caro. El kilo, el kilo. El kilo, perdón. Me parece, si no me equivoco, lo leí 11.000 pesos. No, no, sí, sí. Me llamó, digamos, me chocó, yo entiendo que... Y no quiero que sea leído como una chicana esto. No, pero chocada. Quiero que se lea como la desconexión en que está teniendo la clase política a veces en realidad. Lo conté, creo que te lo conté a vos el otro día, a día. Mi hija mayor le gusta comer un chocolate, que no importa cuál. Sí, no se hace en Argentina. Pero es un chocolate recontra, como antes se vendían los kibonjos. Yo te conté cuál es el día, está acuerdo. Y me dice, papi, si acá vos me dejás que voy a comprarlo, compraré por el mercado. Claro, no hay. Y mi hija me dice, no, papá, si no hay aceite, ¿cómo va a meter chocolate? Claro, es verdad. Pero no estoy hablando de artículos suntuosos. Bueno, claro, hoy en Argentina comí milanesa un artículo suntuoso. Dice, ¿no se va a poner mejor o peor, Chipi? Ya sé la respuesta. Sí, ya sé la respuesta. Te escucho, dale. Es medio retórica la pregunta. Sí, sí, lo es. Se va a poner peor. Vemos lo que está. Sí. O sea, salvo, digo que la clase trabajadora salga a las calles, se movilice, pelee por su derecho, imponga una salida diferente. Desde nuestro punto de vista, yo lo señalé antes, si vos no nacionalizás el comercio exterior, este chantaje al cual hoy estamos viviendo va a derivar en una devaluación del dólar oficial, lo cual va a profundizar la caída del poder adquisitivo del salario. Todos los economistas creen que hay que devaluar, ¿eh? O no, había. Sí, claramente. Porque hay una brecha tremenda entre el paralela. Y una brecha de 150% mucho tiempo. Sí, brutal. ¿Qué implica? ¿Eh? ¿Qué implica? Y más pobres. Más pobres. ¿Y por qué todas las salidas que se ocurren a ciertos economistas, no a todos los economistas, en más pobres? Sí. ¿Te parece racional elegir más pobres, más...? O sea, siempre se le ocurren ideas que hay que ajustar el que está abajo, nunca el que está arriba. Es muy... ¿Hay que hacer el salario universal, Chipi, o no? Ahí están las... Mirá, lo que pasa es que lo que han llamado salario básico universal no es ni salario, ni básico ni universal, son 14.000 pesos. Sí. ¿Cuánto te dura? Es un complemento, un ingreso alimentario de emergencia, lo sumo. Toda ayuda nunca viene mal para el que nada tiene, pero no es la solución de fondo. Yo insisto que si no creamos puestos de trabajo genuino no hay salida y por eso el planteo que remachamos una y otra vez de rebajar la jornada laboral a las 6 horas sin afectar el salario. Esa medida, repito, si solo se aplica en las 12.000 principales empresas de Argentina, entre 1.000.000 y 1.200.000 puestos nuevos de trabajo. Eso sería una salida. Pero no sería un problema para la productividad, no produciríamos menos como nación. ¿Por qué? Y porque trabajando menos la gente producía menos. Siente que siempre que se disminuyó la jornada laboral, cuando se pusieron las 10 horas primero, los empresarios decían la ganancia se hace en la hora 11. Cuando eran las 8 horas se va a caer todo el sistema. Ahora que nosotros planteamos las 6 horas dicen no se puede. Todo lo que afecte la ganancia empresarial te dicen no se puede. Todo lo que son derechos de los trabajadores te dicen en contra. La productividad más que se duplicó desde que se impuso la jornada de 8 horas en el año 1929. Entonces, ¿por qué si se duplicó la productividad no rebajaste la jornada laboral para que haya la posibilidad de más justo el trabajo? Para, para, para.